¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Chivis queridos, vamos a poder obtener este hermoso cabello. Miren este color, está precioso. Yo lo necesito en mi inventario y sé que ustedes también. Así es que vamos a ver de qué trata este evento. Para esto vamos a ir a la experiencia de Raze, a Rainbow Corn. Es súper, súper lindo, muy kawaii. Lo primero que haremos será unirnos al grupo. Así es que vamos más abajito y donde dice desarrollador, le damos clic y nos lleva a esta página que es la página del grupo del creador. Le damos a Join Group y nos tiene que aparecer ese mensaje verde. Ahora sí vamos a regresar a la experiencia. También le vamos a dar like, pero miren, me dice de que no puedo hasta que entra a la experiencia primero. Así es que, bueno, ya saben, entran a la experiencia y luego salen y le dan like, ¿ok? También encontramos este cuadro del evento. Así es que vamos a entrar para ver qué nos dice. Es para que nos llegue una notificación cuando el evento comience. Acá hay una descripción que nos dice que cuando el evento comience el 29 de marzo se van a abrir todos los mapas, ¿ok? Se van a desbloquear. Habrán 30 mascotas nuevas. También habrán 6 nuevos tipos de mascota. Habrán premios y toneladas de novedades más. Así es que estoy muy interesada. Le voy a dar clic a la estrellita y aquí en el botón que dice Enable para poder recibir la notificación cuando comience el evento, que será el 29 de marzo a las 2 p.m. est, ¿ok? Recuerden, 2 p.m. est. Muy bien, entonces vamos a volver a la experiencia. Ahora sí vamos a entrar para ver qué es lo que nos encontramos, ¿ok? Es muy lindo, ya les digo. Miren, aquí todo es muy cute, muy kawaii, muy pinky. Acá yo ya tengo mi primer huevito. Ese huevito lo vamos a tener que cuidar y de rato en rato nos va a pedir que tiene hambre, que quiere un abrazo, quiere que lo limpien. Ok, entonces así es como vamos a lograr que este huevito luego nos dé una mascotita, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a llevar nuestra mascotita o nuestro huevito aquí a esta área donde están los berries para que coma. Pueden ver que ahí ya me dio un aviso de que quiere un abrazo. Entonces le voy a dar clic sobre el huevito para que se detenga y voy a buscar, ahí dice hug, abrazo, ¿ok? Lo estoy abrazando y me va a dar unos berries especiales de recompensa. Miren, ahí ya está. Ay, qué bonito, me tocó este perrito. Es un perrito raro. Ahí está con su trajecito ya. Porque hay raros, comunes, místicos. Yo este juego lo empecé hace unos meses, por eso es que yo ya tenía una mascotita, un huevito. Ok, pero no es que solo tengan que alimentarlo una vez y el perrito o la mascotita sale, no. Sino es como que 10 veces que les pide algo entre quiero un abrazo, quiero que me alimentes, quiero que me bañes, ok. Son como 10 veces más o menos lo que el huevito pide algo y luego de eso ya obtenemos el perrito o el animalito que esté adentro. En la parte de abajo hay una cajita, le dan clic ahí. Ese es el inventario. Aquí se van a ir almacenando sus mascotas. En la izquierda tenemos un botón como con un gatito. Le van a dar clic ahí y miren, al avatar le aparecen como unos patines. Esto va a ayudar mucho para que avance más rápido. Y acá están los premios que cada uno tiene un contador de tiempo. Cuando estén listos ahí van a poder reclamar algo, ok. Acá está el cartel donde nos dice que tenemos que recolectar 10 huevos para ganar un premio gratuito cuando el juego finalmente sea lanzado, ok. Que eso va a ser el 29 de marzo. Entonces, pues sí, podemos ya recolectar los 10 huevos y esperar hasta el 29 de marzo, ok. No, no hay problema. Podemos empezar desde ya. Vamos a poner a nuestro perrito, voy a poner a mi perrito a comer los berries porque hay que almacenar muchos, muchos berries para poder luego ir a conseguir más mascotas, ok. Porque sí, los huevitos se compran con berries. Ahí pueden ver, con berries se compran huevitos. Solo tienen que acercarse a la máquina y acá dice buy eggs por 50 berries y me va a dar un huevito. Sí, 50 berries la primera, bueno, la segunda vez porque este es mi segundo huevito, ok. Pero luego, cada vez que compran el siguiente huevo va a incrementar su precio. Ahí me está pidiendo un abrazo mi huevito, lo estoy abrazando, me da mis berries y ahora los voy a poner a farmear para poder comprar mis 8 huevitos que me faltan y esperar hasta el día del lanzamiento. Mientras, me aparece en una cajita de regalo que dice ready, quiere decir que ya puedo reclamar mi primer premio. Y miren, ahí me están dando media poción, otra media poción. Esto les voy a explicar luego cómo funciona. Ya estamos recolectando 653 berries, vamos muy, muy bien. Aquí están mis pociones, ok. Aquí se almacenan en el inventario, pueden encontrar sus mascotas, las pociones y las llaves que luego van a ir encontrando. Acá hay una puerta que dice que para desbloquearla necesito 3 huevitos o 3 mascotas. Así es que me falta una, vamos a comprarla para poder desbloquear este portal y ver qué hay al otro lado. Vamos a acercarnos nuevamente y ahora vamos a ver, mi huevito va a costar 350 berries. Pueden ver, ha incrementado bastante el precio. Listo, ya está. Ya tenemos 3 huevitos. Vamos a acercarnos al portal y solo le dan clic ahí donde dice unlock, ok. Con 3 huevitos desbloquean este portal y podemos entrar al siguiente nivel que es el nivel de los gatitos. Aquí está la máquina, estos huevitos les van a dar gatitos, también muy, muy lindos. Cuesta 650 berries. Miren, aquí están los otros niveles que están aún bloqueados y dice que se van a desbloquear el 29 de marzo. Hay un contador de tiempo, así es que pueden entrar. Miren, aquí también por dar like al juego les van a dar algo cada 25 likes, dice van a dar un premio o algo, ok. Está muy interesante, así es que ya saben, denle like a la experiencia. También encontramos este cofre que si ya eres parte del grupo, pues recibes pociones. Las pociones son muy, muy útiles. Todo esto está aún bloqueado. Vamos a esperar hasta el 29 de marzo y acá entonces vamos a poner a nuestros gatitos. Miren, estos berries dan más ganancia o recolectan aquí más y lo que es mejor, cuando ven que el piso está amarillo, quiere decir que hay como que una especie de mini evento. Quiere decir que es el doble de velocidad, los animalitos comen mucho más rápido. A eso ustedes le pueden agregar alguna poción que es para que tengan más fuerza o para que reciban el doble de berries, ok. Tienen que aprovechar este momento, pueden ver como el contador de berries aumenta rapidísimo. Y ya después de un rato farmeando, ya tengo 2498 berries, voy a comprar mi último gatito. Claro, no les iba a mostrar la compra de los 8 huevitos porque si no el video iba a ser muy, muy largo. Pero yo creo que farmeando como que una media hora ya pueden comprar los 10 huevitos de una sola compra, ok. O más bien dicho, bueno, pueden ir y comprar los 10 huevitos de una vez. Yo ya tengo ahí 10 de 10. Ya puedo solamente esperar hasta el 29 de marzo y ver que puedo reclamar cuál va a ser el premio. Puede ser el cabello. Va a ser, o sea, el cabello va a estar, pero también podrían haber otros ítems, ok. Hay que esperar, ahorita todavía todo es incierto, ya que el evento aún no empieza y la experiencia aún no se ha lanzado del todo. Así que solo tenemos que esperar y pues tratar de conseguir los ítems que se puedan. Sigan farmeando, es lo que les recomiendo porque va a haber más de un ítem gratuito. Eso sí sé. Entonces, farmeen todo lo que puedan para que así puedan de frente ir y comprar. Porque posiblemente después de que canjeen el premio, el siguiente les diga, ok, ahora necesitan 20 huevitos o 30 huevitos y van a necesitar muchos, muchos berries. Espero puedan conseguir un regalo en esta experiencia. Yo voy a intentarlo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar mi comentario. Bye, bye. Bye.